Por decisión del presidente Daniel Novoa, la pregunta de los casinos fue retirada de la consulta popular, pero a ella ahora se suman nueve más que quedan fuera de la lista tras no superar el examen de constitucionalidad. Que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales es algo que las leyes ecuatorianas ya lo contemplan, por ello la Corte no dio paso a esta pregunta. Que los uniformados no sean privados de su libertad mientras dure la investigación o proceso penal por el uso de la fuerza. Para la Corte es algo impreciso, en donde no se aclara qué sucederá en casos de sentencia condenatoria. No diferencia las medidas cautelares y tampoco identifica los tipos penales, por lo que fue negada. Sobre la deportación y expulsión de extranjeros, la Corte señaló que es una pregunta inducida y que aborda más aristas de lo que se pretende incluir en unas cuantas líneas, por lo que fue rechazada. También se negó que el Presidente de la República puede indultar a los uniformados, al ser una pregunta poco clara y no especificarse qué pasará en casos de una sentencia ejecutoriada. Sobre jueces especializados para militares y policías, es algo que para la Corte incluye un juicio de valor, debido a que la Asamblea ya eliminó dichos juzgados. Otra de las preguntas proponía que se despoje a los delincuentes de activos de origen ilícito a través de una reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Sin embargo, la Corte señaló que esta pregunta no es específica en qué delito se aplicaría. Que se evalúe a los servidores de la función judicial es una propuesta que la norma actual lo permite hacer sin necesidad de una consulta. Sobre revocar concesiones mineras, se señala que no existe una explicación adecuada y que el presidente califique de urgentes proyectos de ley no sólo en materia económica, podría reducir la capacidad del debate en la Asamblea Nacional en temas complejos, además de intensificar un régimen presidencialista, por lo que también fue rechazada. Informó Valeria Navarro. ¡Gracias!